Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Hoy en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Hoy te prometo Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te demuestro Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final 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 Si el Padre siente tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetir perdón, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que, que te quiero. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella, así eres tú para mí, así eres tú. Así es, parecía fantasía, que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte, no, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte, no, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte, no, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Un pacto con Dios que hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Díte que, que te quiero.